Hoy te voy a enseñar a cómo llegué a este audio de hard rock, heavy metal, esta cosa rara Todo el mundo te dice, no, para grabar hard rock necesitas hacer tal cosa Y tenés que mezclar la guitarra y hacer 20 tomas y después tenés que agarrar y doblarle Perfecto, hay un montón de formas de hacerlo, yo te voy a mostrar de la manera en la que yo la hice Yo suelo grabar todo en Cubase, lo que pasó es que tuve que pasar a FL Studio como para poder mostrarte Y también te voy a dejar para que te lo descargues, por ahí te sirve, por ahí no te sirve Para empezar yo no tenía el audio de batería, yo quería hacer un hard rock, un heavy metal Y FL Studio no suena heavy metal, Cubase no suena heavy metal, suena bastante genérico los drum que tiene Y todo el mundo te dice, te tenés que descargar el EZ Drummer, te tenés que descargar no sé qué cosa El mp3, el mp4, el watch is taking for me by girl, el bigger hard ball Está perfecto, pero hasta que yo me descargue el EZ Drummer, pasan como 3 días con mi internet Hasta que yo aprenda a usar el EZ Drummer, hasta que aprenda a programar, hasta que suene bien Otra vez tengo como 3 años de aprender a usar un programa y yo quería grabar un heavy metal ahora ya Está buenísimo aprender a usar el EZ Drummer o cualquier plugin que vos quieras Pero te demanda mucho tiempo creativo, me molesta eso Yo quiero agarrar y tocar y ya está, no quiero perder mucho tiempo en Tengo que seleccionar tal snare porque es... Me molesta Termino el video Lo que yo hice fue, como no tenía el audio de batería en sí, no tenía una batería que sumarle cosas Fui a buscar en internet, lo que hice fue buscar en YouTube Drone, Metal, Back in Red Hasta encontrar uno que me guste Lo que encontré fue esto Lo que hice fue pasarle por un ecualizador Para que suene un poquitito más latoso el redoblante Y le pasé por un compresor para que no suenen tan fuerte los platillos con tantos picos y esas cosas ¿Entendés? Porque acá el protagonista de esta canción tenía que ser yo No la batería Una vez que ya tenía el audio de batería, obviamente, pasé a grabar la guitarra Y el riff que se me ocurrió fue esto La guitarra está grabada con esa Stratocaster que está ahí Lo único raro que tiene es que bajé la sexta re Nada más, no hay nada asombroso El primer audio, el primer riff que se me ocurrió fue este El primer riff genuino para la canción Cabe destacar, no es que lo grabé en primera toma Ese audio está grabado con esto Un compresor Un ecualizador Acá también toqué bastante el ecualizador Es como que lo dejé un poco con muchos medios, digamos Y lo raro es que pasa por esta cosa Que digamos que es un amplificador, algo así Parece un estereo de un auto Pero esto hace sonar como un sonido roto De un parlante chiquito, digamos Como si fuera que lo estoy reproduciendo en un teléfono Ya te hablé del tipo de ecualización en un video Yo te lo dejo acá arriba Ese era el primer audio que yo tenía Tenía entonces este audio con la batería Como lo grabo todo en Cubase Yo puedo apagar los efectos Y el audio de guitarra me queda totalmente limpio Totalmente de línea Lo que hice fue no grabar de vuelta Sino que hice duplicar esa toma En limpio Y le agregué otros efectos Como si fuera otra guitarra ¿Por qué? Porque no quería estar escuchando el audio Y buscar hasta que le peguen el tiempo Y suenen totalmente iguales Porque lo que hice fue duplicar Y cambiarle el tema de la modulación ¿Qué tiene esa modulación? Tiene un noise gate Que no suma a nada Es más terrestra Tiene un compresor Bastante prendido fuego Un overdrive con muchos medios Un phaser El ecualizador Como para que se note la diferencia Entre cada audio de guitarra Había probado el rotary Acá por el input digamos Pero no, no, no Me gustó Entonces lo apagué Pasa por un 2x12 Que es el audio que a mí Me suele gustar siempre Y de ahí fui para atrás Fijate que probé Poniéndole un compresor También le puse un autopan O sea Que se panee de izquierda a derecha Pero no me gustó Lo apagué Lo que sí que he prendido Es el rotary Que es como La modulación principal De este De esta toma de guitarra El bigger heart Como para que se diferencie Nada más Ya que tenía Las dos tomas de guitarra Lo que hice fue Mezclarla uno Un poquitito para la derecha Y la otra Un poquitito para la izquierda También Lo que suelo hacer Lo que no pasó acá Lo que no pasé En automatización Fue que esta guitarra Arranca mucho más abajo Se va insertando A medida que va pasando La canción Pasa esto sería Pero que producción Amigo Que producción Como te dicen Abo Alan Parson Una vez que tenía Esas dos guitarras Ya estaba Para mi la intro Ya estaba hecha Pero que pasa Con estas dos guitarras Yo no tengo un audio Que ocupe todo el rango De guitarras Todo el espectro Que puedo sonar Con la guitarra Lo que hice fue Después Como tres días Tardé en llegar A este audio de guitarra Porque lo que yo quería Era que suene sucio Y desprolijo Y que sea agresivo Y que Aparte de que tenía Un atractocaster Tenía que hacerle sonar Con mucha fuerza Digamos Y en el heavy metal Cuesta eso Porque no soy Ero el maiden Amigo Lo que llegué fue A este audio de guitarra Ese audio de guitarra Se termina complementando Con este que está acá Para ese audio de guitarra Como te digo Estuve mucho tiempo Que ya iba Venía Buscaba Tocaba Me fijaba En mi forma de tocar Porque eso tiene mucho que ver La forma en la que tocase el riff Yo quería que suene sucio Desprolija Digamos No quería que sea Todo muy cuantizado Digamos Te recuerdo Que música tocaba por humanos Digamos El audio está compuesto Fua Que vocabulario amigo Tiene un noise gate Que en realidad Lo prendo para Para poder hablar No más Para poder grabar Porque el audio está podrido En realidad Tiene un montón de ganancias Después tiene Un ecualizador Y tiene Un big move Bastante abierto Bastante podrido Digamos Me pasé de ganancia Pero era lo que yo necesitaba Un dual rectifier Un 2x12 Con un 4x12 Que le agregué después Porque necesitaba Que tenga graves Pero sin pasarme De mambo De querer ocupar El espectro del bajo Digamos Después tengo Compresor Que a mi me gusta usar El compresor Ya te mostré Como me gusta usar El compresor Te dejo acá Al costado del video También Y tiene un delay Bastante largo Digamos Con mucha cola Pero no está presente No está en el mix De guitarra No es que se tropieza Con mi guitarra Y esa es Creo que la parte Que nadie te suele decir A la hora De buscar un audio De guitarra Que Podés grabar Las guitarras Y Tratar de Ir complementando Tu audio Con distintas ecualizaciones Para lograr Un cierto color Porque Intenté hacerlo En una sola toma De que esto suene así Dije Voy a poner en estéreo No mentira No podía ser así No me salía No me salía Tuve que grabar dos veces Yo no quería grabar dos veces Tuve que grabar dos veces El tema del kill switch Ese que se escucha acá No tengo kill switch En la guitarra Lo que hice fue agarrar Y tomar un pedacito De la toma La corté Y la fui acomodando Hasta que suene así De De disparejo Digamos Para mí El tema acá ya estaba Ya no necesitaba bajo No necesitaba más nada Ya estaba Control S Exporté Y me fui Listo Ya terminé Ya después me di cuenta Que era muy puerco No ponerle bajo Y se me ocurrió ponerle acá Un bajo limpio Vamos a escuchar El bajo limpio Como no quiero grabar Con un bajo Como no quiero Poner un Un plugin de bajo Y tocarlo Porque suenan muy Tosco Digámonos No tengo la paciencia Como para hacerlo No quería hacerlo En realidad Ponerle voluntad A la concha De tu madre R y grabé con la guitarra Le puse el guami Con una octava bajo Puse un ecualizador Fijate que probé Un octavador Tipo este Del de voz Pero no No se desafina Como que no suena muy real Un amplificador de bajo Con muchos bajos Y lo que también Sumé Fueron estas heladeras De 8x2 O 8x10 Como para que suene Bastante Con cuerpo Digamos Otra vez El compresor Y un ecualizador Reforzando Esa parte De querer que el bajo Tenga un poco De lugar Digamos Ya tenía el tema Del bajo Pero dentro Dentro de todo Era como que se perdía Entonces lo que hice fue A la misma toma de bajo No grabé de vuelta Lo que hice fue duplicar Y le cambié La ecualización Y le puse distorsión ¿Qué pasa al ponerle distorsión al bajo? Pierde graves Entonces tenía que dejar Las dos tomas Debajo La toma limpia De graves Casi por línea Digamos Y la toma Con distorsión Que suena así Las guitarras Están totalmente Paneadas Digamos Ya acá En una cuestión De que esta Está 50% A la derecha Y esta un 50% A la izquierda ¿Entendés? Porque no me interesa Esa gente que escucha En un dispositivo Monofónico Porque no sé qué cosa No me interesa Que se caigan ¿Entendés? Yo quería que mi guitarra Suene bien acá Y la otra bien acá Y listo Se terminó No me interesaba Esa parte ¿Viste? Que todo el mundo dice Tenés que mezclar Y masterizar Pensando en la gente Que escuchan Que se caigan ¿Entendés? Yo quería mi audio De guitarra bien hecho Porque a mí me tenía que gustar Hasta ahí Ya estaba Perfecto La canción para mí Ya estaba Pero me parecía Bastante aburrido Era como Eh Eh Sí Está bien ¿Viste? Como que Entonces Un día ¿Viste? Esos días que Tenés una revelación Con el mundo Se me ocurrió Ponerle algo Que moleste ¿Entendés? Yo quería causarte La sensación de molestia De incomodidad De que suene Algo raro No fuera Del contexto Pero sí De que No esté afinado Que suene raro Y se me ocurrió Ponerle Este audio Ya después de Un millón de tomas De grabar Solos de guitarra Y de que suene De querer hacer un audio Un solo de guitarra Una especie de Marty Friedman Así con un solo Bien característico Que memorable Digamos No me sale ¿Dónde ves? Era como que Todo era estiradita Estiradita Pentatónica Estiradita Pentatónica Pentatónica Estiradita Y alguna nota Que no es de la pentatónica ¿Viste? Y no, no, no No me gustaba No era la situación Porque son Ni un minuto de canción Como que necesitaba Algo que sea característico Que le haga sonar incómodo Lo que le puse Fue esto Y vos me vas a preguntar ¿Qué carajo es eso? Es mi guitarra Tocando la cuerda re Cuarta cuerda Como la canción está en re Tocaba la cuarta cuerda Y lo que hacía era Afinaba y desafinaba Afinaba y desafinaba Eso es todo ¿Qué pasa? ¿Por qué suena tan raro? Porque estoy usando Un audio de guitarra Que no buscaba Hacer un audio de guitarra Como tal De decir Este audio Lo va a usar Jim Rude Para tal canción No Era totalmente Buscar la textura De algo incómodo Me parece que suena Una mosca Eso tenía en la cabeza A las 4 de la mañana Cuando hice el audio Esa es la verdad ¿Qué pasa con este audio? Puse un whammy Una octava para arriba El amplificador de Darrell No sé Porque podría ser cualquiera En realidad Era como que estaba buscando Un audio raro Puse el de Darrell Y después empecé A pensar en que Podrían ser Modulaciones La que le hagan sonar Distinto Un 2x12 Que es un audio Que corta bastante Es donde más resaltan Las frecuencias De la guitarra No es que molestan Para los bajos Ni para los agudos Esta cosa rara Que no sé Que es Parece Estos pedales Que usaba Cerati Como que te van mezclando El pitch De la canción Un armonizador De estos Que está todo Fíjate Está en re Y está todo A una quinta De la tónica Digamos Arrancamos con un phaser Un trémolo Creo que lo que más tardé En configurar Es esta parte En donde quería que suene Más o menos Al tiempo de la canción Pero no también Al tiempo otra vez Porque quería que suene Desprolijo Un univive Bastante abierto Y después Un delay digital Eso es Todo lo que tenía En mi cabeza Con eso tenía que Tratar de hacer Que la canción Suene Bastante Real Desprolija Que sea agresiva Y que tenga La sensación De que Está tocada Despreocupadamente Pero sí Con mucha intensidad Digamos Nada más Tengo el primer audio De guitarra Que te había mostrado acá Que era este La misma toma Pero con modulación Del audio Principal Digamos Tengo el bajo En limpio Que es lo más grave Lo más protagonista De la parte De bajos Digamos Y tengo el audio Del bajo Con distorsión Para que suene sucio Y después Este audio Marcianesco Ahí Que no está El tema De la automatización Porque esto Estaba automatizado También Fíjate Acá se nota Porque la canción Vendría a ser así ¿No es cierto? Viene Bien Acá yo te voy a dejar Cada audio De guitarra Cómo suena el limpio Y cuál es el paso a paso De cómo llegué a eso Voy a ir prendiendo Cada uno de los efectos Pero la cuestión es ¿Qué era lo que yo quería lograr? ¿Entendés? No es que No la pensé a la canción Como queriendo decir Quiero poner un Mesa buggy Al palo Y ser el Más rifero De todo No Sino que pensé A la canción Como queriendo generar Intensidad Y algo desprolijo Despreocupado Digamos Como si fuera Una tocata en vivo Digamos ¿Viste? Cuando tenés que darlo todo Y no es que tenés que pensar En ser El metrónomo humano Bueno Eso pensaba Ya que la batería Era bastante Como te voy a decir Iba muy a tiempo El que tenía que darle Ese toque humano Era Mi interpretación De lo que hacía En la guitarra Sería Ya te dije antes Acá abajo te dejo Para que te descargues Los presets Y puedas usarlo En amplitud Espero que esto te sirva Para algo que tengas Que grabar O si vos tenés Otra forma de grabar Estaría bueno Que me lo dejes En los comentarios Esto es Invisible Studio Nos vemos la próxima El MP3 El MP4 El MP4 El MP4 El Bigger Horde Ball El BENJ Media